El paso del tifón Trami por el archipiélago japonés dejó al menos dos muertos, más de 150 heridos, cerca de 1.3 millones sin casa, sin electricidad y más de mil vuelos cancelados. Además, el servicio de trenes fue suspendido, según un balance dado a conocer por las autoridades japonesas. El tifón, el número 24 de la actual temporada en el Pacífico, pasó por el noroeste de Japón para llegar al Pacífico la mañana de este lunes 1 de octubre después de tocar tierra en el oeste del país la noche del domingo y castigar a la capital por intensas lluvias y vientos, según la Agencia Meteorológica de Japón. El tifón se está alejando hacia el noreste de Japón en dirección al Pacífico con una velocidad de 95 kilómetros por hora, vientos de hasta 126 kilómetros por hora y rachas de hasta 180 kilómetros por hora. Notimex.